En este momento San Rafael se encuentra en el 52% en cuanto a porcentaje de ocupación. La verdad que la base está, como lo decía un director técnico. Sí, es un clásico San Rafael que durante el carnaval tengan números altos. Si bien hay que recordar que no venimos de una muy buena temporada, sino los números han estado por debajo de lo que han sido las medidas históricas, muy por debajo de lo que fue el año pasado, pero carnaval sabemos que es un clásico y los turistas lo eligen muchísimo para venir a San Rafael. No solamente estamos con esto, sino también hay una campaña detrás de esto haciendo muchísimo hincapié en lo que son las escapadas. Aprovechamos ya este fin de semana, donde generalmente ya están a punto de empezar las escuelas, la gente está pensando en otra cosa, entonces convocar a todos los turistas, pero de 600 kilómetros a la redonda, entonces nos estamos focalizando con esa campaña. Mira, en el mes de enero se cerró 3 puntos por debajo con respecto al año pasado, fueron el 73% el porcentaje de ocupación que se cerró, en comparación del año pasado a un 76%, y a valores históricos estábamos hablando de un 90, un 92%. Estos números se vienen repitiendo, lo pudimos ver en la temporada pasada, la temporada invernal, se pensó en un primer momento con esto del dólar, iba a favorecer, pero bueno, la economía no ha podido acompañar. Vos acordate que hoy un turista para que pueda llegar a cualquier destino turístico tiene que hacer un desembolso realmente importante, ya empezando por el combustible. Lo que nos ha permitido a nosotros ser competitivos es haber mantenido las tarifas, no haber volcado las tarifas, por ejemplo, en cuanto a alojamiento, con respecto a la inflación que ha habido. Entonces, bueno, a nosotros nos ha permitido cerrar con estos números que son muy altos para cómo ha estado la provincia. San Rafael se ha destacado por cómo los turistas han venido y nos han seguido eligiendo. Esto es bueno, pero también nos da una alerta en cuanto a lo que se viene. En esto hay que recordar también que en esta crisis económica que está viviendo la Argentina, para que pueda volcarse hacia el turismo, primero se tiene que recuperar la industria, que la gente tenga plata en el bolsillo. Entonces, este verano que estamos esperando seguramente va a llegar dentro de bastante tiempo, ya que primero hay que recuperar la economía para que la gente pueda disfrutar del ocio, ¿no es cierto? Es que se va a mantener el agua para carnaval y después se empieza directamente con los cortes. Esto depende de muchas variantes, ya que han habido estos seccionamientos que se están realizando, están en análisis por parte de irrigación para ver si se puede llegar con el agua a carnaval, perdón, a Semana Santa, pero si después de carnaval ya se corta. O sea, se está cortando el día 4, el día 4 es la última comunicación que tenemos con irrigación, que el día 4 se estaría cortando el río.